Los apodados Riqueuri y Chihri, dos de los tres acusados de asesinar a un oficial de la policía, estarán sometidos por otros dos cargos en su contra. Así lo afirmó Oscar Alexander Osoria. Esos dos, Riqueuri y Chihri, por un asunto que tienen pendiente con un barbero por amenaza y esa cosa, y estamos trabajando el caso del policía, que es más ya complejo, y por ende lo trabajamos primero con el primero que se entregó, por la redundancia que es Ángeles, pero está en stand-by, más el caso de asuntidora, o sea que ellos tienen tres procesos aquí. También informó detalles sobre el procesamiento de estos por parte de la justicia. Caso de asuntidora, caso del policía y caso del barbero de amenaza que ellos hicieron. ¿Para ambos entonces? Sí, para ellos dos. Estas son las acusaciones que pesan el cuerpo. Y para el policía están los tres, Riqueuri, Chihri y Ángeles, para el policía. ¿Qué estará pidiendo, solicitando ya? No, no, prisión preventiva, en caso complejo, sumamente delicado. Pero gracias a Dios ya vimos con ellos, se entregaron pertinentemente y estamos haciendo a presto de lugar. Ya la magistrada titular tiene todo eso en conocimiento y ha dado la instrucción directa para su procesamiento y ya está eso en manos de apoderamiento del criminal que le compré. Recordamos que estos son señalados por la policía, como los tres responsables de ultimar al raso, Eric Amador Vicente, hechos registrados la pasada semana en el sector Las Colinas. Para NTN Trini Fuertes.